¿Qué es la situación del Partido Nacionalista? Más bien lo que da la impresión por momentos es que hubiera sido como dejado a su suerte ese grupo de personas. Da la impresión de que simplemente hubieran soltado las amarras de una nave en medio de una tormenta y no sabes qué va a ocurrir. Porque no se ve un apoyo contundente y decidido por parte del gobierno o de los líderes del gobierno. Habla Urresti solo. Urresti es el candidato solitario. Nadie le hace compañía. Anda solo por el mundo pregonando su campaña presidencial. Y ahora se ha enfrentado a Heriberto Benítez. Él ha dicho Heriberto Benítez no va en mi lista. Punto. Lo ha dicho el general así con esa energía que le caracteriza. Bueno, qué increíble eso, ¿no? Ahora, ¿pero qué dijo Heriberto Benítez? Que, por cierto, no se va a quedar callado. Escuchemos a Heriberto Benítez unos segundos, por favor. Bueno, ese es un tema que tiene que resolverlo el Jurado Nacional de Elecciones. Y esta institución dirá si lo que vale es el acuerdo de la Asamblea de Delegados o lo que vale es un grito que ha dado Daniel Urresti. Y yo personalmente creo que de acuerdo a ley, de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones va a hacer respetar el acuerdo de delegados, que fue una lista propuesta por unanimidad, que se leyeron todos los nombres y que se aprobó. Y eso es lo que hay que respetar. Y yo estoy luchando para que se respete la democracia interna. Porque usted verá, el Partido Nacionalista ahora está solo con el 1%. Así que ahí no hay ninguna desesperación de buscar inmunidad, ni de buscar protección, ni blindaje, como dicen algunos. Solo se busca respeto a la democracia interna y que el señor Urresti aprenda y entienda que los partidos políticos no son un cuartel, sino son partidos políticos donde se practica democracia. Bueno, sí, este caso del congresista Heriberto Benítez y todo lo ocurrido con él es también un caso que merece la reflexión. Tenemos, hay temas con Julio Guzmán, tenemos temas con el señor Acuña, y tenemos temas con el señor Urresti y su lista parlamentaria, donde está Heriberto Benítez, que dice Benítez que él estuvo dentro de un proceso electoral correcto y adecuado, y en virtud de eso fue elegido candidato. En fin, tenemos una situación que se abre ahí, que no sabemos en qué va a terminar. Ese es el tema más delicado. Da curiosidad saber de todas maneras en qué va a terminar esa lista parlamentaria. Dicen muchos que el gobierno ha puesto algo así como intereses o candidaturas diversas en varias listas. En fin, vamos a hablar de eso con el próximo invitado. Vamos a ir a una pausa comercial y está con nosotros ya el doctor Antero Flores Araos, candidato de orden para contar y comentarnos cómo ve la campaña y estas circunstancias de los últimos momentos. Permiso y regresamos enseguida. ¡Gracias!